Con el objetivo de celebrar a los niños y las niñas en su día, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, acompañado de su esposa Yvette Morán y sus hijos, participaron en los festejos del Día del Niño organizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia este domingo 30 de abril. En su intervención, el mandatario estatal resaltó el compromiso que tiene su gobierno con los niños y las niñas oaxaqueñas. Dijo que los niños forman parte fundamental de los planes que se han trazado para que se pueda abatir los rezagos. Todos esos sueños que tienen los pueden lograr si trabajamos muy fuerte todo el gobierno para que ustedes tengan esos sueños hechos realidad y estoy convencida de que al lado de nuestro gobernador lo vamos a hacer. Hoy es un día para que ustedes estén felices porque sé que cuando tenemos niños felices tendremos mañana hombres de bien. Así que muchísimas gracias a todos los padres de familia, a todas las familias por asistir a este evento. Vamos a festejar a nuestros niños que son nuestro presente y nuestro futuro. En tanto, la señora Yvette Morán de Morat aseguró que los pequeños son la mayor inspiración y motor para trabajar cada día, buscando atención y las mejores decisiones para mejorar sus condiciones de vida. Estos son los eventos por los que uno se para a trabajar todos los días porque lo más importante para mi gobierno son nuestras familias, son nuestros hijos. Yo solo quiero reiterarles mi compromiso de trabajar fuerte, de hacer equipo con la sociedad. El día de hoy estamos entregando balones que produciendo balones que produjeron en los reclusorios y de lo que se trata es que podamos convivir en familia, pasar un buen rato y seguir comprometidos por lo más importante que es nuestra niñez a través de su educación, generando condiciones para que tengan la atmósfera propicia para que alcancen sus sueños. Con información de Karime Cruz, MVM Televisión.